¡Vamos arriba! ¡Una más! ¡Cuándo y cuándo los chicos de aquí a los personajes! ¡Son los novios! ¡Humildemente la buena gente! Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué me fallaste? Ya Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miren si marchas Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Normal Oye, mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel De un petal en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más Ya Vamos arriba, una más Para el cuaderno, chicos, de qué personaje Son a los míos Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Adiós amor, yo fui de ti Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás, me voy de ti Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Lo hiciste Vamo' arriba Una vez Manquecuando cuando los chicos esquí a personajes Son atumivo Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? Adiós amor Adiós amor, me voy de ti El amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Yeah No me duele perderte, me voy de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!